Una pregunta bastante habitual que me hacéis los estudiantes de universidad en los temas primeros de álgebra, sobre todo de espacios vectoriales, es ¿cuál es la diferencia entre una base y un sistema generador? Pues muy sencillo, una base sabemos que tiene que cumplir dos condiciones, tiene que ser un conjunto de vectores que sean linealmente independientes y tienen que generar el espacio. Es decir, cualquier punto de ese espacio vectorial yo lo puedo conseguir como una combinación lineal de los vectores de la base. Digamos que tenemos en Rn un conjunto de vectores U1, U2 hasta Un. Tienen que ser n vectores linealmente independientes. Si tengo más vectores van a ser combinación lineal de este conjunto. Si tengo menos vectores no tengo los suficientes para generar las n dimensiones. Y aparte de los vectores, cada uno tiene que tener tantas componentes como tenga la dimensión de su espacio vectorial para poder generar. Por lo tanto, la clave es que tienen que generar el espacio, pero también tienen que ser linealmente independientes. Y esa es la clave, la independencia lineal. La independencia lineal nos obliga a tener exactamente la misma cantidad de vectores que dimensiones tenga el espacio. Ni menos porque no llego, ni más porque ya no serían linealmente independientes, sino que serían linealmente dependientes. Un sistema generador, si estamos en Rn, un sistema generador, ahora yo tengo Un, Un más 1 y puedo llegar a tener Um. Un sistema generador no tiene por qué ser linealmente independiente, solo tiene que generar el espacio. Es decir, que cualquier punto de ese subespacio vectorial yo lo puedo conseguir como combinación lineal de esta gente, aunque tenga coeficiente cero en la combinación lineal, aunque me sobren vectores de aquí, no tengo la condición de independencia lineal, solo la condición de que generan el espacio. Esto es muy sencillo y es una duda bastante generalizada. Entonces, ya nos queda claro para siempre. Gracias.